Saludos de Héctor y Dalia, buenos días amigos, como siempre estamos aquí, saludos de Cien Fuegos Cuba porque ahora se viene lo mejor de Cuba ¿Cómo están? Muy bien, Néstor, ¿cómo están? Muy bien, acá, adorado, adorado Mira, hay uno aquí ¿Cómo lo ve usted ahí con jeans, con abrigo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si el sol afuera está maravilloso y este invierno está, pero calurosísimo Bueno, amigos míos, nada, que me levanté temprano como siempre aproveché entrenar hoy más temprano que nunca porque, bueno, tenía mi compromiso acá con ustedes y con todos los televidentes que me siguen cada día jueves y que es importante que nos activemos y hoy vengo con un tema el cual yo considero importante ¿Por qué? Porque es una zona muscular que necesita y requiere una tensión bien especial ¿Ya? Unamente pensamos que puede ser el abdomen No, la espalda La espalda Recordemos entonces que la espalda está formada por la columna vertebral que es la que sostiene todo el cuerpo pero que además por él, por dentro y por fuera hay grandes cantidades de redes nerviosas que si yo no tengo mi espalda fortalecida me puede provocar desde chiquitico ya, desde chiquitica me puede provocar daños a la columna Una de las primeras enfermedades Primera enfermedad de no Vamos a hablar de lesiones o malformaciones producto de desequilibrios musculares es la escoliosis La mayoría de los niños parten con la columna un poco escoliótica que se le va hacia un lado o se le va hacia el otro lado hablamos de la columna recta así o se nos curva hacia acá o se nos curva hacia acá cuando esto pase es porque hay un desequilibrio muscular si el lado derecho es más fuerte va a tirar la columna por tanto va a hacer esto ¿Ve? También, eso se corrige por supuesto con actividad física eso se corrige también con el uso de la mochila que no sea tan pesado que no sea la mochila a un solo lado y es lo que se dice muchas veces por ejemplo en el caso de las mujeres que las carteras de las mujeres son muy livianitas entonces cuando se las ponen pueden inclinarse un poco por la cantidad de cosas que ven Es que el problema ahora si, mira, ¿sabes qué? Eso es real porque de hecho muchas personas amigas conocidas han optado ahora por las mochilas porque ahora como nos dan bolsa y a uno se le olvida tú vas echando, echando, echando ponte tú en tu cartera y ya vais como de lado Exactamente Entonces es importante en ese caso por ejemplo si vas al supermercado y llevas dos bolsas trata de tomar una en cada mano y poner en cada bolsa el mismo peso el mismo peso aproximadamente para buscar un equilibrio de la columna Otras de las malformaciones podemos decir que nace la persona es con una pronunciada lordosis o su contraparte la cifosis la columna normalmente debe estar recta, ¿cierto? pero ahí ya vemos ya marcada cifosis marcada lordosis que esto también se corrige con fortalecimiento de la espalda y de los músculos paravertebrales que son los que están al ladito de la columna entonces es súper importante mantener una espalda endurecida firme cuando pasamos mucho tiempo acostado la espalda es uno de los músculos que más rápido pierde su tono muscular por tanto la columna sufre mucho la mayoría de los dolores de columna también están provocados por una musculatura débil ¿ves? acá vemos acá vemos exacto entonces son más formaciones que aquí también por supuesto hay un equilibrio de la musculatura abdominal y la musculatura obliga así el cuerpo tenemos que verlo siempre como un todo único si algo lo tengo más fuerte que otro se desequilibra es como la naturaleza si yo mato los gorriones proliferan los bichos más pequeñitos que acaban con las plantas por ejemplo entonces hay que buscar un equilibrio somos parte de la naturaleza y también ¿por qué? porque podemos prevenir lesiones como las las hernias discales las discopatías la misma artrosis de columna que si bien ya entra dentro dentro de un espectro de enfermedades degenerativas ya podemos tenerlas también ahí y por eso es importante y volvemos aislando todos los programas que hemos hecho entonces si yo empiezo a entrenar desde que tengo 12, 13, 14 años cuando voy creciendo mi espalda va a estar a un nivel óptimo entonces por eso es que les traigo hoy a nuestros queridos televidentes y a ustedes también una serie de ejercicios para trabajar la espalda en este caso lo vamos a hacer acá con mancuernas con ketbel que es una pesa rusa y la vamos a mostrar luego con la liga con la liga larga y vamos a hacer aproximadamente unos 5, 6, 7 ejercicios la profesora Claudia ahí me va a ir indicando cuáles son los que vamos a ir haciendo uno por uno para mantener exacto para no desorientarnos un poco y luego para finalizar vamos a hacer un trabajo de la musculatura de los oblicuos son tres ejercicios entonces para que nuestras amigas y nuestros amigos que nos están viendo hoy en casa puedan acercarse si es que no tienen los implementos a cualquier casita deportiva y es simple no es caro lo que yo traigo hoy acá así que pueden trabajar por supuesto si usted visita el gimnasio salud imagen ahí le podemos hacer una rutina de entrenamiento mucho más completa con máquinas donde se trabaja la espalda también directamente y incluimos estos ejercicios por tanto hay una riqueza en el trabajo de la espalda ¿cuántas veces podemos hacer este entrenamiento? una vez a la semana o dos veces a la semana si focalizamos la espalda porque lo que voy a tratar a partir de este programa en unos cuantos programas más es ir trayendo grupos musculares que podemos hacer ejercicios en casa entonces ahí tenemos hoy día vamos a trabajar con la espalda quizá la semana que viene traigamos pecho después vamos a trabajar los hombros después vamos a trabajar los bices los trices los cuádrices que son los muslos los femorales y así vamos a ir haciendo grupos y después yo les voy enseñando acá como podemos coger unos acá mezclamos aquí y hacemos aquí la salsa esta para que ustedes estén activos entonces como siempre el día está muy helado si usted me ve en camiseta acá es porque el programa lo requiere acá los chicos me dicen tiene que venir en camiseta si no me entra y en short pero evidentemente bueno como vengo de entrenar ya estoy ya mi cuerpo está igual algo alto de temperatura entonces me permite con una salsa también podemos tirar una salsita ahí director tiran una salsita para mover el cuerpo no una salsita sin derecho no le digamos eso que son capaz de tirar la salsa y me van a tener que poner a bailar ya vamos entonces manos en la cintura vamos con la cabeza arriba y abajo ahí vamos a parar perfecto por supuesto Pablito párense si se puede la semana pasada hicimos ejercicio sentado en una silla pero hoy no hoy no hay silla aquí el perfo no tiene silla entonces vamos ahora sí silla yo creo si dirección me lo permite yo creo que para los próximos programas Pablo y Claudia tienen que estar en short y volver aquí conmigo si no esto no sirve ahí cambiamos los lados vamos a la derecha a la izquierda recordar siempre que estos ejercicios se hacen lento lento buscando un amplio rango de movimiento ahí perfecto lento cuando el cuello está la cervical está fría hay que mover despacio ahí muy bien venga vamos entonces brazo derecho arriba izquierdo abajo extiende uno ahí vamos eso muy bien muy bien excelente excelente vamos vamos muy bien muy bien bien como se ríe como se ríe el director bien brazo en el lateral vamos uno y bajo dos y bajo ahí tres y bajo ahí los brazos extendidos las manos extendidas se ríen allá adentro hay que traerlo ahí yo tengo una foto de archivo por ahí que un día lo voy a traer del poroto cuando entrenaba a ver si se va a reír el hombre uno más ahí perfecto vamos los brazos adelante vamos mira cerramos los puños y flexión y extensión vamos a trabajar hoy sobre todo la zona superior que es la espalda por tanto necesitamos bien tener calentadas las articulaciones de los codos de los hombros de la misma espalda ahí brazo recto adelante abrimos y cerramos las manos vamos que se calienten también los dedos también para los agarres importante activar todo el cuerpo cuando estamos calentando esto es un calentamiento una especie de lubricación que se llama también bien vamos entrelazamos los dedos y vamos con las muñecas los codos pegados al cuerpo si estás en la casa mirándonos te mando un gran saludo y espero que estés activada gente hace el ejercicio en casa Héctor lo ha dicho ahí perfecto mano en la cintura de menos a más venga ahí ahí perfecto vamos vean yo no encorvo el torso muevo la cadera atrás flexiono siempre un poquitico las piernas porque ya les he contado yo tengo una lesión en la espalda baja que no fue provocada haciendo actividad física normal sino ya es una lesión antigua del alto rendimiento pero eso no me evita ni me impide que pueda entrenar y me mantenga activo eso es mi meta corta es llegar a los 50 años con una forma física excelente me queda me queda me queda un poquito menos de 3 años manos sobre la rodilla ahí sobre los muslos disculpen ahí una pequeña flexión y extensión ahí perfecto pequeña flexión extensión siempre les recuerdo el abdomen contraído ahí no pierdan esa posibilidad de estar ya trabajando el abdomen desde que estamos haciendo el calentamiento y aquí mira Pablito Pablito ahí tienes pura fibra que no apareció ahí claro en qué parte de Cuba era eso vamos ¿qué año era eso? ahí si pierdo el equilibrio me tomo una silla ya flexión y extensión del pie para calentar el tobillo cambiamos ahí muy bien muy bien ahí no te preocupes en darnos like el like lo vas a dar al final del programa si es que te gustó porque estamos concentrados en lo que vamos a hacer entonces profe Claudio ¿cuál es el primer ejercicio? el primer ejercicio con que nos vamos ahora la gente pone vamos Claudio vamos que se puede vamos chileno de hecho lo está diciendo justamente la persona que Pato Hernández que el rey del funcional ahora no rey del fitness Patice Hernández nos vamos con remo inclinado con mancuernas ahí perfecto vamos a adoptar una postura ahí vea suena suena llevo las caderas atrás ahí lo más paralelo posible al suelo los brazos extendidos adelante mancuernas se tocan y elevo los codos y abajo elevo los codos cuando elevo los codos aprieto las escápulas arriba hacia el centro la escápula es lo que se le conoce también como los homóplatos esa es la escápula esa es la escápula estamos viendo ahí como Héctor hace el ejercicio para que la gente sepa la postura como hacer ahí muy importante que la espalda esté recta ahí como la ven ahí que puedan quizás poner una copa de vino ahí y no se caiga no se puede cometer el error de encorvar la espalda entonces ¿cuál es un error aquí? hacer esto recordar que estamos ahí no la espalda siempre apretada un ejercicio para la espalda lo que nos está ahí dentro entonces hacemos acá de 15 a 18 repeticiones tomo una recuperación 30 40 segundos y repito nuevamente lo puedo hacer 2-3 series ¿qué viene ahora? ese será el remo remo inclinado con mancuernas remo inclinado con mancuernas recordar siempre que estamos haciendo ahí viene un remador ¿qué es? un remador de baldía de distinto remos sentado con liga remo sentado con liga bueno para esto vamos a ocupar la colchoneta voy a poner lateral para que se vea mejor y ahí nos cambiamos de frente tomamos la liga una consulta la resistencia de la liga uno tiene porque hay distintas resistencias esta liga aproximadamente tiene unos 5 centímetros de ancho ok esta es muy muy delgada es buena esta sería como la media entonces aquí tenemos dos formas y la pregunta que tú has hecho es súper interesante si la idea es colocarla doble en el caso mío ya tiro la costilla y extiendo hasta la primera costilla abajo ahí los pies unidos semi flexionados ahí espero que se vea bien si no se ve súper bien mira estamos ahí con la imagen perfecta ahí está ahí llevo los codos atrás y aprieto las escápulas nuevamente aquí estamos trabajando también los dorsales igual que el ejercicio anterior que es la espalda alta ahí perfecto vamos a ponernos de frente ahí ahí ve entonces ¿qué es lo que pasa Claudia? si la liga como yo la tengo puesta doble así claro el que nos está viendo o que nos va a ver más adelante dice no está muy dura profe pongo una sola me escala con una sola pongo una sola y ahí enseguida alivio ahí ve y ahí alivio la resistencia ve y aquí puedo hacer igual si estoy tratando de fortalecer la espalda unos 12 repeticiones 10 repeticiones hasta 15 que ya trabajamos ya un poquito lo que es la resistencia pero siempre empezando por antes repeticiones ¿por qué? porque es importante que aprendamos a hacer el movimiento voy a ponerme de espalda para que se vea mejor aún hay que ser bien cuidadoso en los ejercicios de espalda porque si bien por un lado te ayudan una mala ejecución te puede lastimar ahí ve espalda recta entonces espalda recta ligeramente inclinada atrás ya y la mano siempre llegando a la primera costilla exactamente ahí ve y aprieto las escápulas que son las los homóplatos como se le conoce antiguamente ahí ve perfecto siguiente ejercicio profesora Claudia siguiente ejercicio es pullover con mancuerna pullover con mancuerna ¿cuál es el pullover? ahí vale que la gente está yendo ahí el término más o menos para acá que quiere aprendiendo ahí términos ahí pullover también vamos a trabajar la espalda y un poco la musculatura de acá de los cerratos el dorsal ancho y los cerratos que son los músculos que están acá entonces podemos tomar la mancuerna así o la podemos tomar así ya llevo los brazos atrás Ancaris Gómez acá estamos en la oficina entrenando ¿dónde le podemos mandar el video? mándenos el video a nuestro whatsapp más a ver si nos pone o si no por el DM de Plaza TV sí, nos puede mandar por Instagram o Facebook en envíanos ahí tu video y lo sacamos nosotros acá al aire para ver cómo la gente se está ejercitando y ahí tenemos el whatsapp por si acaso más 569-9483-5126 más 569-9483-5126 ahí si quiere mandar un video una selfie haciendo deporte haciendo gimnasia haciendo kilos de ejercicio de Héctor mándenos nomás sino un DM hay un mensaje por inbox como se dice ahí a Plaza TV, CL en Instagram y YouTube ahí estamos nosotros estamos con el pullover de mancuerna tú partiste algo importante son los pesos ¿con cuál es lo ideal? aquel peso que me permite hacer 12-15 repeticiones ya como estamos aprendiendo a hacer el ejercicio un peso liviano es lo ideal ya entonces acá brazos extendidos los llevo atrás y llevo hasta la altura del pectoral ya los llevo atrás y llevo hasta la altura del pectoral es importante si eres de estas personas que nos estás viendo y tienes una dolencia en un hombro y no te permite llegar hasta atrás ¿qué vamos a hacer? para no dejar de hacer el ejercicio digamos empiezo a probar si ahí me duele ahí paro y ahí regreso entonces voy a trabajar en este rango y te vas a dar cuenta que con los ejercicios que vamos a seguir haciendo acá tu hombro va a ir mejorando su calidad y va a llegar el momento que tú mismo vas a volver a llegar atrás y vas a decir wow lo puedo hacer que increíble es si podapoco uno va ganando resistencia entonces este es pullover pullover es un ejercicio que fortalece la espalda pullover con mancada de presura y ahora nos vamos con remo alto con liga remo alto con liga y aquí ya vamos a empezar ya a trabajar ya un poquito lo que es la musculatura del trapecio ya el trapecio nace acá arriba en el cuello baja se ensancha ligeramente y entra entre escápula y escápula es un músculo muy grande este músculo que está acá entre las escápulas pero que llega hasta acá arriba subo aquí bien este músculo es tan fuerte que está demostrado que puede levantar hasta 10-15 veces el propio peso del cuerpo de uno pero que es lo que pasa que las manos son las que no resisten tenemos otro saludo de Fernando Abrago en mi alfonga haciendo los ejercicios con él bien perfecto mándenos si pueden grabar ahí vamos entonces acá con la liga y la vamos a tomar de manera simple en esta ocasión remo alto con liga la voy a pisar entonces que es lo que hago elevo mis codos y bajo ahí ligeramente por dentro de los hombros ve ahí ahí y aquí estoy trabajando los trapecios e indirectamente también estoy tocando un poquito el hombro ahí ve ahí muy bien tomo aire cuando llego arriba ahí y la liga la tengo pisada con el pie derecho en este momento eso es súper importante y eso sí puede otra amiga saludos a Eda desde Italia que me dice vamos Clau la Eda Eda Toro también compañera de Cerro Alegre sí de Cerro Alegre también 12 y 15 repeticiones y lo otro que te iba a comentar Héctor es muy importante para la gente que haga el trabajo de ligas afirmarla bien yo he visto a gente que se le ha ido de repente exactamente hasta a mí también en una ocasión se me hizo una liga la enganché estaba haciendo trabajo de tríceps la enganché y no me di cuenta que no la enganché bien y cuando tiré me fui para adelante con una velocidad pero que tuve que poner las manos antes de caer así que es muy importante afirmarla afirmarla bien cuando usted haga el ejercicio exactamente ahora nos vamos con encogimientos con mancuernos encogimientos con mancuernos perfecto encogimientos con mancuernos es un ejercicio que yo llamo que es el ejercicio básico y especial para ir a la feria o ir al supermercado porque lo que hago es esto acá ve entonces sacamos idea que vamos con una bolsa de vianda en una mano y otra bolsa de fruta en la otra ahí los que el sábado van a la feria de la vía argentina y tienen que hacer esto antes de salir perfecto cuando yo hablo vianda digo papa si o no si lo entendemos es que la vianda cae a almuerzo claro la vianda es la cazuelita donde echa la movida la viandita no la vianda con nosotros la papa la yuca el camote términos cubanos aquí conectados oye acuérdate que está el tema de aquí la cocina ah si una cocina cubana eso vamos a organizarlo bien bien entonces aquí mira con los brazos extendidos ya lo que hacemos es subir los hombros que vayan buscando las orejas un movimiento bien simple movimiento bien simple pero muy efectivo porque va va directo va sin llegar a ese músculo que es difícil a veces trabajarlo desde otros ángulos este es el ejercicio básico para trabajar el trapecio claro si tengo una barra pongo las manos adelante y subo y bajo y las mancones lo puedo salir con la barra puede ser con manos al costado o manos adelante manos al frente entonces que es lo relevante y repito de este ejercicio no le tengan miedo póngale póngale mucho peso mientras la mano aguante porque la gente le tiene miedo a lesionarse es el músculo que está aquí en la base del cuello ya entonces de hecho un músculo que me va a soportar también acá la cervical me la va a mantener ahí junto con las vértebras dorsales que nacen a partir de las cervicales me va a mantener ahí firme esa zona es súper importante ahora nos vamos con giros con kettlebell ya vamos entonces a activar ahora la musculatura de los oblicuos vamos a pasar a otro plano muscular que tiene tiene una incidencia con la espalda también porque somos un compendio somos una masa de músculo que uno ayuda al otro cuando uno se desequilibra entonces el kettlebell pesa húngara es la llamada pesa rusa rusa ahí está tetera les dicen este es el kettlebell este es el kettlebell nació por allá por Rusia por allá 4 kilos ya 4 kilos ya entonces que vamos a hacer flexionamos los pies las piernas flexionamos las piernas apoyamos los talones saco pecho más firmo los codos y luego cada vez que giro y giro ideal que la vista quede siempre al frente para no marear porque no puedo me pongo a hacer esto no siempre al frente para y ahí estoy coordinado manteniendo el abdomen contraído y aquí podemos partir haciendo 20 es decir 10 por lado 30 ahí corto los movimientos que está trabajando el recto abdominal y la musculatura de los oblicuos perfecto ahí está la pesa rusa que viene ahora ahora vienen abdominales toques laterales ya toques laterales el oblicuo exactamente vamos a colocarnos acá de espalda después me giro ahí ahí que lo que hago acostado levanto ligeramente la cabeza y toco el talón toco el talón los pies los tengo al ancho de los hombros aproximadamente estos son importantes para la espalda los músculos oblicuos laterales si también es que este como que te afirma somos un complemento completo y aquí lo que estamos haciendo es trabajo de recta abdominal que nos permite mantener el torso ligeramente levantado y los oblicuos son los que nos ayudan a movernos hacia los laterales acuérdate que también hablé de otros padecimientos y de deformaciones de la espalda como la sifosi las lordosis entonces tener la musculatura abdominal también bien trabajada te permite vamos a ponernos de frente acá para que se vea de frente ahí y lo otro algo súper importante también Héctor a la gente hacerlos este tipo de ejercicio con el tiempo que se debe porque de repente yo he visto mucha gente que lo hace como rápido claro no es que aquí tenemos que pensar siempre la conexión mente-cuerpo o cuerpo-mente la mente dirige entonces yo conscientemente hago el movimiento y si lo hago conscientemente el resultado va a ser mejor claro y lo voy a sentir que eso es lo importante bien y ahora inclinación lateral con kettlebell inclinación lateral con kettlebell vamos a ocupar la pesa rusa la pesa rusa tiene múltiples funcionalidades ya que vamos a hacer acá vamos a hacer ya que digamos una bolsa de supermercado y aquí tenemos dos opciones pongo la mano acá o la pongo acá arriba me inclino y voy al otro lado me inclino y voy al otro lado aquí el músculo que está trabajando y es el error que creen algunos no es el que está con la mancuerna o con el kettlebell en la mano sino el que está trabajando acá es este que está suelto él es el que está presionando para poder levantar no el del lado de la kettlebell exactamente entonces aquí puedo hacer 15 20 repeticiones ahí ahí ve un error a veces que se comete también es tener el mismo peso en ambos lados y a mí no me gusta porque si tengo el mismo peso en ambos lados estoy haciendo un equilibrio por tanto la columna hace el equilibrio y los músculos no trabajan el trabajo no es tan eficiente como lo hago acá ahí como les digo pueden poner la mano acá si les es incómodo la pueden poner acá en el pecho lo importante es que esto trabaje y cuando lleve el movimiento así usted se pone el debe y se va a dar cuenta que está trabajando entonces ahí termina la rutina vamos a hacer algunos ejercicios para elongar la espalda que son muy simples me tomo el codo la mano queda flotando de atrás la elongación es importante y luego qué hago es que le hago una presión hacia mí una presión hacia mí para qué para que se estire toda esta parte ahí 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 bajo ahí bajo y hago la misma presión ¿ves? y se va a estirar todo este lado de acá todo este lado de acá ahí va bien cambiamos entonces me tomo el codo arriba la mano queda flotando y le hago una ligera presión la cabeza ligeramente hacia abajo y ahí se va a estirar todo esto ahí bajamos los brazos vamos a cambiar ahí ahí perfecto ahí bajamos vamos entonces trabajamos también con los agarres por tanto el antebrazo vamos a darle su trabajo también de elongación y van a sonar que este es un ejercicio que pueden hacer sobre todo las personas que trabajan sentado en la computadora la semana pasada hablábamos ¿se acuerdan? un goloteo este ejercicio es súper importante ¿y qué hacemos con estos ejercicios? después que termine de entrenar voy a hacer que los músculos vuelvan a su lugar los tendones vuelvan a su lugar porque están un poquito inflamados cruzamos entrelazamos los dedos buscamos arriba buscando el techo ahí perfecto vamos a elongar un poquito acá porque trabajamos los trapecios suave ahí me pongo la mano ya la mano solamente en esta posición la mano pesa en la cabeza ahí cambiamos vamos a dar una presión muy ligerita ahí perfecto y la rodina de espalda quedó hecha más o menos repetición de cada ejercicio ¿cómo podemos hacer esto? si la única manera que yo puedo hacer esto como lo hicimos hoy día es que yo haga un plano muscular por día así que yo que me está mirando la que me está mirando ya yo profe yo voy a hacer un plano muscular por día porque tengo el tiempo de hacerlo y es mucho más específico puedes hacer tres series de cada uno si quieres bajar de peso pues trabajemos de 15 repeticiones hacia 20 25 hasta 30 repeticiones cuando utilizamos pesos livianos y siempre la sensación que yo tengo que aprender cuando trabajo ejercicios con pesas sea con muchas repeticiones con repeticiones medias con repeticiones bajas yo siempre pongo el ejemplo de la comida porque la gente la asocia más fácil yo pongo aquí cuatro galletas cierto usted me invita mira esto coge galletas aquí tenemos cuatro galletas ya yo me como una me como dos pero sé que si la tercera me la como entera no me la voy a poder entonces ¿qué hago? la aparto por la mitad me como la mitad y quedé satisfecho al músculo hay que darle esa satisfacción de que si yo digo 15 por ejemplo en el reminclinado llegar a la 15 que sé que no puedo hacer la 16 por ejemplo ya y entonces ¿qué es lo que estoy buscando? una estimulación del metabolismo más fuerte entonces mi rendimiento va a aumentar un poquito más rápido y eso es siempre lo que hay que hacer yo no puedo sentarme en una máquina tengo que hacer 20 y cuando llego a la 20 es como si estuviera comiéndome un bizcocho eso pasa así no 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 hay que ponerle peso no importa no hay que tener el temor y sobre todo en las mujeres a trabajar con mucho peso ¿por qué te digo esto Claudia? si tu rutina dice 20 repeticiones ya por ejemplo una serie de 3 series de 20 en un equi ejercicio nunca pienses que haciendo 20 repeticiones tu masa muscular va a aumentar no hay posibilidad que aumente ¿por qué? porque lo que estamos estimulando es la resistencia muscular no la fuerza ni siquiera la hipertrofia finalmente a mí a mí en salud de imagen me pasó eso que primero yo partí con 3 de 15 y yo cuando me cambiaron el plan yo dije ah es una más yo dije ahora van a ser no una más como 16 y no me sumaron otra otra sesión más de 15 y ahí y tú lo notas entonces siempre siempre tú tienes que entregarte entonces 3 series si quiero bajar de peso hago 15 18 20 25 30 si quiero aumentar mi masa muscular tengo que bajarla a 10 repeticiones si quiero mantenerme en forma trabajo entre 12 y 18 ¿ves? pero siempre buscando este estímulo que digo yo que la última repetición me cueste y no en la última serie si voy a hacer 3 que me cueste desde la primera para eso voy a hacer un calentamiento al principio quizás pueden incorporar un trotecito en el lugar o quizás pueden una dos vueltas a la manzana si vio o si vio un edificio subes 3, 4, 5 y en ese caso cuando uno hace la elíptica o hace el tema de bicicleta eso también es como calentamiento eso es calentamiento ahí estás calentando estás conectando todo estás activando todo entonces puedes hacer todos los ejercicios hicimos acá aproximadamente 5 ejercicios de espalda o 6 ¿no? sí y todos los puedes hacer en esa circunstancia de 3 series de 15 repeticiones hacia adelante hicimos de espalda remo inclinado con mancuernas remo sentado con liga pullover con mancuerna remo alto con liga encogimiento con mancuernas ahí perfecto ahí hicimos 3 ejercicios para lo que es dorsales ancho y 2 ejercicios para lo que es los trapecios y uno con una ligera injerencia en el trajo de hombro y después ya los 3 y después 3 oblicuos así 8 ejercicios 8 ejercicios hecho 3 series puedes hacer las 3 series de uno después vas saltando uno en uno te tomas 30 40 segundos de recuperación o si terminé y el corazón también me avisa ah no estoy latiendo tan fuerte voy a la segunda porque me recuperé más rápido esos son otros factores también que uno puede ir evaluando en la medida que va entrenando me canso menos claro me canso menos porque mi capacidad aeróbica ha aumentado entonces eso es muy bueno y es un buen referente también cuando estamos entrenando y viendo los propios logros camino 2 cuadras y ya no me canso subo 2 pisos y ya no me canso que antes me cansaba me ha costado un mundo entonces todo eso son pequeños pequeños índices que me van diciendo que estás haciendo el trabajo bien hecho consulta ¿qué recomiendas tú? en el caso ponte tú de cuando uno está haciendo sesiones o tienes tu entrenamiento subir en repeticiones o subir en peso o ambas dos depende de qué entrenamiento estoy haciendo ya si estoy bajando de peso y tengo planificado 20 repeticiones ese es el objetivo 20 repeticiones aproximadamente para que te ubiques como el 50% de mi capacidad de trabajo ya ya entonces lo que voy haciendo es que hoy día yo puse 5 placas equivalente a 15 kilos vamos a hablar de remo sentado por ejemplo ya llegué a 20 así apretado pero la semana que viene la bioadaptación del cuerpo al ejercicio es súper rápida y más sobre todo cuando estamos haciendo actividades de alta repetición hago la primera serie con las mismas plaquitas que hice la semana pasada y veo que llegué a la 20 y es muy fácil darse cuenta de eso llego a 20 y puedo que puedo hacer 2 o 3 más y siquiera te ponís rojo ponle peso exacto entonces ¿qué te está diciendo ahí? ¿hago más? no el profe me dijo 20 ponle más peso poniéndole más peso no espeso porque por eso hay un objetivo planificado y tu entrenamiento va a ir modelándose como lo hacemos nosotros mes tras mes entonces hay que hacer lo que el profe me dijo y lo volvemos a lo mismo no con esa entereza que llega a 20 y como hacen mucho llegan a 20 es más fresco con una lechuga y con el celular y en vez de descansar 30 segundos descansa un minuto y medio y a mí me nerva y entonces la máquina no es para descansar claro la máquina ¿por qué? porque el uso del celular en la vida normal nos disocia imagínate entrenando yo me he parado he echado a andar el cronómetro hay personas que están 3 minutos entre series porque se quedan pegados con el teléfono y ni siquiera eso hablando por whatsapp entonces lo que pasa es que uno no cumple este objetivo si te quedas sentado en la máquina la recuperación es más lenta y 3 le estás quitando la oportunidad a otra persona que pueda alternar contigo y así es como funciona la comunidad de gimnasio entonces oye mira nos enviaron videos de la Valparaíso ahí estamos con Manuel Matus de la Universidad de Valparaíso haciendo sus ejercicios grande Manuel grande Manuel un abrazo un saludo para mi amigo Manuel lo conozco Manuel Manuel se demoró mucho estoy viéndolo en el computador y mira bien Manuel esa es la idea que en la oficina no hay ninguna Manuel es de estos amigos que lo conozco hace poco tiempo pero que se demoró mucho en tomar la bandera de que voy a entrenar hasta como yo empezó a ir a gimnasio salud imagen empezó a ir a gimnasio salud imagen se activó uno se ríe y de ahí entrena entrena cerca a su casa porque le queda digamos hacia las afueras de Valparaíso entonces entrena por ejemplo en su casa se encontró un gimnasio entonces me dijo mira no es no es lo mismo que estaba haciendo salud imagen pero es algo también que es un tipo de entrenamiento funcional y es buenísimo o sea aquí el tema es usted haga lo que le acomode pero denle movimiento de hecho mandé también unos videos al director de otro entrenamiento funcional que lo están haciendo también gente en el cerro Jiménez en donde se puede ver en bueno un compañero de nosotros que eso también nació desde los mismos vecinos que les quedaba complicado moverse Guillermo Rivera y ahí podemos ver a Patricio Hernández y los mismos vecinos buscaron un profe que les pudiera cerca de su casa y en realidad empezaron a motivarse y es un grupo bien dinámico esto es muy bonito y sabes que me alegra a mi cada día que pasa que comparado yo hago siempre la comparación de como como veo varios aspectos entre ellos la actividad física cuando yo llegué a Chile yo voy a cumplir 20 años el 25 de diciembre acá y yo cuando llegué acá llegué con una mentalidad de que aquí mucha gente hacía actividad física de que había muchos gimnasios y no no fue así habían casas deportivas que me maravillaron pero todavía la cantidad de gimnasios hoy día sigue siendo pobre hay una estadística que a mi me gustaría sacar y mira si de las personas que nos están viendo si tú que me estás viendo hoy día yo necesito esta estadística que me gustaría tener estoy un poco claro con el resultado fíjate pero es esta pongamos la comuna de Valparaíso ya plan de Valparaíso vamos a chicarlo un poquito más vamos a chicarlo y vamos a comparar cuántas farmacias hay punto uno cuántas panaderías hay punto dos cuántas pastelerías hay punto tres cuántos restaurantes hay punto cuatro y cuántos gimnasios o centros de actividad física hay el que me pueda hacer esa tarea le regalo cuatro clases en gimnasio salud y magia pero que sea una tarea seria que sea una tarea seria porque de verdad que me interesa me interesa gimnasio hay poco si no me recuerdo gimnasio gimnasio han ido creciendo pero todavía somos muy pocos lo que pasa es que más que gimnasio por ejemplo acá hay uno nuevo que se abrió que se llama Valpo Estudio que está en Almirante Montt que ellos hacen todo el tema de Les Mills que es como de Body Combat y tienen sus clases pero son clases grupales hay otro y los otros los que se ha abierto mucho son los box de CrossFit de CrossFit sí entonces ha ido aumentando yo no tengo duda de eso que ha ido aumentando y por eso me da alegría y bueno ese video que acaban de poner ustedes acá eso mira aplauso para estos amigos en ese club deportivo porque que la población es la que haya llamado y haya conseguido un profit pongámonos de acuerdo y empecemos a movernos y podemos decir que esto también es gracias a la pandemia porque la pandemia también nos trajo mucha inmovilidad pero también nos levantó un poco la chispa de que hago en casa porque al final si andaba en la calle y me meto en 4 metros cuadrados es como los chanchos cuando los queremos engordar les reducimos el espacio y van a engordar porque van a tener menos movimiento y eso fue lo que pasó con pandemia entonces pero sí Chile ha ido avanzando en eso las personas han ido viendo la importancia de la actividad física en su vida en su trabajo sobre todo rendimos más nos cansamos menos dormimos mejor lo que comemos nos hace mejor digestión entonces son todos aquellos aspectos lo hablamos la semana pasada el tema de la influencia del ejercicio con la salud mental entonces estamos yo creo haciendo un buen trabajo haciendo un buen un buen camino y yo siempre bueno agradecido de que Plaza TV me haya dado la oportunidad de mostrar un espacio como este acá que sabemos que no es común en un canal de televisión y que ustedes tengan y me hayan dedicado este pedacito acá para que venga a mostrar lo que sea a toda una comunidad porteña y ya no solo porteña porque ya Plaza TV ya se ve ya todo el mundo todo el mundo con canales de YouTube en todo Chile con la cadena de televisión que ustedes los aspecie entonces maravilloso eso Gimnasio Salud Imagen bueno aprovechando que ahí está la huincha Gimnasio Salud Imagen calle Edwards 313 bueno y lo estamos viendo en Valparaíso para que ustedes vayan a un costadito de la Plaza Victoria cuatro pisos de puro deporte una cancha de futbolito para los que les gusta el fútbol así que siempre vamos a recomendar Gimnasio Salud Imagen como dice Héctor de los pocos Gimnasios en Valparaíso que hay en el canal siempre filma esto es la que acabo de mandar al director esto está ocurriendo en este minuto en el auditorio Oman Pérez Freire ponlo 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 veamos 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 director ahí está el Oman Pérez Freire hacen un funcional todas las mañanas son los martes y jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana y siempre se buenísimo buenísimo y ese es el profe para que puedan seguirlo y de hecho solamente tienen que llegar es gratuito martes y jueves desde las 10 de la mañana tiene la primera banda horaria y luego de 11 a 12 viene para tercera edad mira fíjate 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 que lo conversamos una semana atrás fíjate el impacto que esto causa en la economía si las personas menos se enferman el Estado tiene que gastar menos dinero en enfermedades no en salud en enfermedades quitemos ese concepto el Estado no gasta en salud gasta en enfermedades o las clínicas atienden enfermos no atienden salud entonces esto es lo que provoca es decir entonces podemos soñar un poco así de que en Chile el 55-60% de la población de actividad física se reduce una X cantidad de enfermedades y hoy día que hace falta más dinero en educación dinero que se da a enfermedades se traslada a educación y andamos mejor estamos hablando de otras cosas diferentes y esto es lo que causa el impacto además que te sacan los niños de la droga de la delincuencia y sabes que yo a ese grupo al menos del auditorio yo alcancé a ir en un periodo en la mañana que es gratuito y lo que llamaba la atención que ese grupo partió con tercera edad porque ellos partieron haciendo ejercicio y de a poco fue llevó a la hija la señora la mamá llevaba al hijo y así se fue formando este grupo exacto y este grupo eso sí hay que decirlo está en el Osmán Pérez Freire también hay que preguntarle al profe voy a dejar ahí el contacto para ver si lo podemos traer un día él también hace funcional en el FortinPRA en la silla y él le gusta armar grupos de personas que digan que podríamos tener acá pensando así en grande un catálogo de todos aquellos que prestan su servicio en Valparaíso acá no existe no existe asociación acá no existe fiscalización desde el punto de vista técnico también porque de repente hay por ahí profes que no son profes realmente que inventan entonces hay que tener mucho cuidado también eso y de hecho hay mucha gente haciendo esto y me llamó la atención que son profes de educación física que están en una al igual que tú en un modo de prevención de la salud y que estos son fondos porque claro son gratuitos todas estas actividades y son fondos regionales en donde ellos postulan para armar estos equipos entonces lo que falta es que esos fondos sean más fáciles obtenerlos porque de repente cuesta acceder a esos tipos de proyectos y si tú puedes mantener el año entero esta actividad por ejemplo si estamos haciéndolo en invierno no esto es todo el año ah este es todo el año todo el año y de hecho a mí me llama mucho la atención porque es verano yo me acuerdo que yo fui como en verano y yo dije en invierno una cancha es todo el año tendría que estar lloviendo para no hacerlo pero no importa que haga frío y eso lo hicieron igual porque de hecho nos tocó como lloviznas también y sabéis que la gente no se iba a ir así como ah está lloviendo no se iba igual mira ahí Fernando Bravo muy cierto lo que dice Héctor sobre la salud así que vamos a hacer ese nexo también para dejar nuestros jueves también deportivos ver quién está haciendo este tipo de actividades poder darles difusión también y promocionar así que más que jueves deportivos jueves de promoción de salud jueves de promoción de salud jueves de buena salud lo vamos a ver si totalmente así que agradecemos Héctor como siempre este tremendo espacio que nos brindas todos los jueves y nosotros nos vamos a una pausa